Buenas noches, bienvenidos a nuestra fiesta de la Gnosis, que es la meditación, ¿verdad? Entonces, pues a los que nos ven por internet, esperamos que tengan un lugar cómodo, una música relajante, si así lo ven bien. Y pues el día de hoy vamos a entrar en nuestra meditación, obviamente cada uno, siempre les recordamos, debe de realizar sus meditaciones en su hogar, incluso sin depender de una grabación, las meditaciones que transmitimos son como una ayuda, una finalidad de compartir en grupo, pero cada uno de nosotros en nuestro hogar. Y bueno, después de hecha esa aclaración, decimos bienvenida a la primera meditación del año, en grupo. Pues vamos a proceder a apagar la luz, por favor. Vamos a buscar una posición cómoda. Esperando que estas fiestas decembrinas no nos hayan desenfocado demasiado en nuestro trabajo interno. Vamos a cerrar nuestros ojos, ubicarnos en el presente, ubicarnos en este lugar en el que cada uno se encuentra. Tomando conciencia de nuestra realidad humana, pero también tomando conciencia de nuestra realidad interna. Inhalamos por la nariz, uno, dos, tres. Gracias. 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 cada órgano, cada músculo se distensiona Gracias por ver el video 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 Dejamos cualquier deseo, cualquier tristeza, cualquier preocupación También tomamos conciencia de la realidad interna Gracias por ver el video 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 Desconectándonos de los lazos afectivos Nos desprendemos de ese vehículo que llamamos emociones Nos desprendemos de ese vehículo que llamamos emociones Gracias por ver el video Y observamos nuestro cuerpo mental Y observamos nuestro cuerpo mental Gracias por ver el video 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 Para que esas aguas puedan ser limpiadas Puedan ser transmutadas Para que ese trabajo con ese Espíritu Santo Pueda limpiar desde adentro Pueda limpiar desde adentro Pueda limpiar desde adentro Un sacrificio El del defecto psicológico que estamos trabajando Un sacrificio Un sacrificio El del defecto psicológico que estamos trabajando Un sacrificio Gracias. 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 Green. 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 Continuamos internamente. 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 Y agradecemos infinitamente su ayuda. Continuamos internamente. Continuamos internamente. atomo. Continuamos internamente. en este cuerpo físico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video